El mundo de la radio está evolucionando a una velocidad tremenda. No en su esencia, porque sigue siendo lo mismo comunicación, inmediatez, temperatura y conocimiento, pero sí en la forma de expresarse. Y el vehículo de expresión es importantísimo. La diferencia entre la radio que yo practico y que va a seguir viva, y que practican los grandes medios, porque tiene esa capacidad, y el podcast es, aparte de la estructura de producción, el podcast es muchísimo más barata, es la inmediatez, la temperatura. El directo te da temperatura. Cuando uno hace información, cuando uno se dedica al periodismo, lo primero que tiene que poner en valor es el compromiso con la gente a quien se dirige. El compromiso, es fundamental el compromiso. Y el compromiso significa que en un universo en el que estamos sobresaturados de información, nosotros somos el agua limpia.